¿Qué es la biblioteca? ¿Qué vamos a hacer para también incentivar más a los chicos que se acerquen a participar? Además de este concurso literario, convocamos a escritores locales también para hacer unas antologías y también decir, bueno, también la gente, porque por ahí nos reclamaban que por qué teníamos hasta 21 años y había gente que quedaba fuera de esa edad y quería participar. Entonces hicimos unas antologías para escritores mayores también. ¿Qué es la biblioteca? Ahora, editamos el libro Letras Jóvenes, la edición la hacemos todos nosotros, compaginamos a los ganadores, creamos el archivo, creamos el PDF, lo armamos, se lo mandamos a la imprenta municipal, la imprenta municipal imprime, se hacen las tapas y se hace la encuadernación. La gente de prensa y comunicación de la municipalidad nos genera el código QR, sube el archivo a la nube que tiene la municipalidad y en este año fue nuestra primera experiencia de poder entregar el libro papel y un formato digital con la descarga de QR. La aceptación fue muy buena, la gente lo tomó como una novedad, para nosotros también fue algo desde las pocas herramientas que teníamos para poder hacer, fue algo muy lindo, una experiencia muy linda. En este año además a los ganadores se les entregó de premio un e-reader para que también empezaran a tener esa lectura en otro formato y adquirimos algunos para tener en la biblioteca. Los socios, además de ese hicimos la antología con los escritores que eran mayores de 21 años, justo también con el aniversario de la biblioteca. Y también surgió el hecho de hacer QR porque también seguíamos las políticas del municipio que es no imprimir. Y también hicimos pocos ejemplares en formato impreso y le dimos más a lo que es el código QR. Como tuvimos una aceptación muy buena, también nos dio un poco de entusiasmo y al año siguiente volvimos a hacer el concurso, como se hace todos los años. Pero esta vez agregamos historietas. Los participantes podían también, no solo con cuentos o novelas, sino con historietas. Convocamos también a un dibujante para que nos hiciera la tapa del libro, ya que habíamos incorporado dibujos también. Y bueno, ya vimos que también la aceptación había sido muy buena. Al año siguiente solo hicimos formato QR. Y este año, como cierre final de un taller literario que se daba durante el 2017 y 2018, se hizo esta antología y también se creó el sello editorial de la biblioteca. A través de una ordenanza del Consejo Deliberante, se generó la creación de ediciones Manuel Belgrano. Hemos tenido muy buena aceptación. Esto nos ha dado fuerzas para seguir con proyectos de generar estos QR para las 12 antologías que nos quedan, además del 2019, que se va a editar ahora a fin de año. El lunes cierra la inscripción de Letras Jóvenes 2019 y en diciembre se hace la entrega de los premios. También desde la biblioteca se han hecho muchos libros de la historia de Godoy Cruz. Entonces, el próximo paso es digitalizar esos libros y también tenerlos a disposición en formato electrónico. Y ahora queremos esos archivos en PDF convertirlos en formato PAP para que tengan mejor visualización de acuerdo a donde lo quieran leer. Bueno, esto es un trabajo que hace todo el equipo de la biblioteca. Vamos despacito porque, bueno, es la atención diaria de todos los días y además agregar estos plus que dan fuerza por la buena aceptación que ha tenido del público. Lo nuestro era explicar y comentar cuál había sido nuestra experiencia respecto a libros digitales. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Marcelo. Allá. Chica. ¿Alguna pregunta, no? Ah, bueno. ¿Nada? Acá, acá. Decías que habían comprado eReaders. No sé cuáles compraron. Compramos Boris. Compramos Boris. Compramos Boris. Eso pensaba porque... Sí, sí. Compramos Boris. ¿Y qué iban a hacer? ¿Prestarlos? Sí. Hemos generado un contrato de comodato y ahora estamos esperando porque el contrato debe figurar quien lo firma como responsable del municipio es el intendente. En caso contrario, él tiene que delegar a una persona que en representación de él firme ese comodato de préstamo. ¿Y trae algo precargado de Udeba o...? Los que compramos nosotros, sí, venían. Traen alrededor de 20 libros de literatura ya cargados. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, yo le dije que no le iba a entregar nada a Marcelo porque soy así, pero no, no soy tan malo. No me quedaron cartas pero le vamos a regalar un libro de Alfagrama, que es justo habla sobre la biblioteca pública y su gestión.